Santa Rita pasando el puente de Nanagua hacia la región occidental donde sigue este incendio que se había iniciado aproximadamente hace unos minutos y media hora luego de que un camión se incendiara sobre el puente de Nanagua nosotros no estamos lojos de las llamas con cierta precaución, estamos ubicados aquí sobre el muro de contención que guarda el casco principal de la estancia Santa Rita esta estancia situada pasando el puente sobre el río Paraguay el puente de Nanagua y se nota desde las alturas desde el puente de Nanagua que todo se inició en la zona del riacho negro más o menos a mi derecha a la izquierda de los televidentes se había iniciado todo esto desde el sector del riacho negro donde se ven todavía las mareas y se coloca más hacia el sector sur de la estancia Santa Rita y todo el chaco de la región occidental del bajo chaco estamos rodeados de mareas, de llamas de ambos sectores desde el sector norte desde el sector una parte este igualmente este y sur respectivamente solamente nos está cuidando el río Paraguay de las aguas del río Paraguay una especie de zona amnogadiza bien cercana a la estancia Santa Rita que hace posible justamente poner el muro hasta el momento muy rastro con lo que tiene que ver esta estancia Marcelo eso es lo que podemos señalar en estos momentos para nuestra audiencia que está atenta en estos momentos con la ayuda de los compañeros de Iván y Nando efectivamente ustedes tienen las imágenes incluso con la ayuda de un hidrón que está haciendo el sobrevuelo desde la cabecera del puente que se está utilizando con muchas dificultades digamos que cada tanto creemos que cada tanto por ejemplo en el momento de la lagua se actualiza el paso o sea se queden los vehículos en una especie de embotellamiento con mucho cuidado hay que venir y uno va a llegar hacia la región occidental por la humarea y por las llamas que fácilmente pueden llegar hasta los vehículos como ya se había conducido hace media hora aproximadamente consumiendo totalmente el vehículo bueno nosotros vamos a poner aquí se aguarda por los bomberos voluntarios apenas que se inició también se había solicitado ayuda de los bomberos voluntarios como se sabe todo esto se hace difícil teniendo en cuenta que el fuego gana rápidamente el territorio en este sector en ese sentido podemos indicar todavía al menos no hay contacto con los bomberos voluntarios para saber a ciencia cierta y en que momento estarán ellos llegando hasta el casco principal de esta estancia entre otras cosas y también vemos algunos animales silvestres salir correteando de la zona en donde estaban en sus respectivas guaridas eso también estamos ya notando en este lugar Marcelo lo que nosotros estamos viendo es que ya está agarrando digamos de a poco una estancia al menos estamos viendo humo no sabemos si el fuego ya está agarrando la estancia un sector del casco principal sí uno de los depósitos en donde están las maquinarias y otro en donde antiguamente funcionaba la caballeriza por ejemplo también está en riesgo en estos momentos y si llega a eso entonces también la maquinaria que está adentro sigue el riesgo sigue el riesgo en qué sector tengo atrás Telmo nosotros estamos con Iván y con Nando sobre el muro de contención podemos decir sobre la defensa costera que tiene justamente la estancia Santa Rita hacia el sector noreste sería noreste más o menos en dirección o de forma paralela a lo que es la cabecera del puente del puente Nanagua y no lejos unos 200 metros aproximadamente del río Paraguay esa es nuestra ubicación en estos momentos bueno entonces se aguarda la presencia del golpe bombero voluntario Telmo sí 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 eso fundamentalmente eso es fundamentalmente solamente con los bomberos voluntarios esto se va a poder sofocar se va a evitar que viene a otras estancias porque por un lado está Santa Rita y también otras estancias que pueden ser o pueden resultar perjudicadas así como también otras viviendas que seguramente vamos a recorrer en algún momento dado porque resulta más que difícil el panorama para la gente que está hacia el riacho negro que tiene su vivienda precaria por ejemplo a orillas del río Paraguay vemos que en estos momentos se aproxima una maquinaria seguro será una maquinaria de esas que están trabajando en la reconstrucción de la ruta chasqueña Rafael Franco que aunque hoy cambiaron su denominación la llaman a esta ruta hoy en día ruta PY05 o sea es la ruta quinta la continuidad o la continuación de la ruta quinta que empieza a la altura de Pedro Juan Caballero Marcelo Presencia de funcionarios de la empresa Nuevo Chaco estábamos viendo están haciendo algún tipo de asistencia para sofocar el fuego Telmo Para sofocar el fuego ahora puede ser con la presencia de una maquinaria y también están indicando el paso a los vehículos porque la visibilidad es nula puede ocasionar este incendio algún accidente fatal no olvidamos aquello que se había registrado no hace muchos días en que dos motociclistas chocan frontalmente y bueno y ojalá ojalá esto se supere ojalá se dé mayor digamos conciencia de nuestra población si Marcelo si si no te escucho Telmo te escucho no decía que ojalá se dé mayor conciencia de nuestra gente para evitar que esto se siga repitiendo que puede ocasionar igualmente algún que otro accidente eruptero debido a la falta de visibilidad en realidad los operadores de Nuevo Chaco están indicando paso a los vehículos que vienen desde el Chaco o los que vienen desde Concepción respectivamente hacen una especie de señalización con los vehículos de color verde y respectivamente para ordenar un poco el tráfico que se vuelve caótico por momentos por la falta de visibilidad y bueno Telmo llama un poco la atención la falta de presencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional Telmo podemos añadir varias las personas de nosotros tampoco de la Policía Nacional tampoco de la Policía Caminera así que con mucho cuidado las personas que están viajando o que están viniendo a Concepción por la ruta Chacqueña sabemos que este es el horario en que menor cantidad de transportistas están utilizando esta vía caminera pero en el transcurrido de las horas deben llegar los vehículos por ejemplo tendrán dificultades y es que todo no se soluciona si es que no hay asistencia de los bomberos voluntarios perfecto en cualquier novedad cualquier situación estamos nosotros vamos a extender un poco nuestros minutos del noticiero al llamado de lo que pueda ocurrir ahí desde el desde las inmediaciones del condenan agua allá al lado la estancia de Santa Rita así mismo es así mismo es te puedo decir algo más que lo veo muy activo al joven Ariel Pereira Dennis él es el que desde este plan ahora ya se acercó aquí al lugar buscando también sofocar de alguna u otra forma el incendio que venía ganando y venía acercándose peligrosamente hacia dos de los depósitos de esta estancia